...y ya consigue llegar al final. ...la sangre, se acerca a la zona de juego, viene a repostar, ¿eh? Como que no venía a repostar. ¡Atención! ¡Atención! Casi cae al suelo, mantiene el eje y va a la nevera, compañero. Venga, vamos a la nevera, entrada a la nevera, a la una, a la dos, a la de tres. ¡A la de tres! ¡Cuidado! ¡Está teniendo! ¡La tiene abierta! ¡La tiene abierta! Recupera su propio equilibrio y con la mano derecha coge el pack de cervezas. ¿Qué si no? Vamos a ver, a uno lo tiene, se ha quedado... ¡Ahí lo tiene! ¡Ya lo tiene! Perfecto, va a cerrar la puerta y va a efectuar la salida del local. Algo me dice, compañero, que viene lo peor. Vamos a ver... Viene lo peor. Poco la cara, cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Esta de fuego! ¡Un momento! ¡Un momento! Estamos ante un luchador, compañero. Va a intentar recuperar su dignidad. No es la primera vez que se encuentre una situación de estas características. Le vence su propio cuerpo. Su propio cuerpo pesa toneladas en estos momentos. Parece que va a efectuar el movimiento de la tarántula. Puede ser. Se toma un tiempo para pensar. Atención, intenta buscar apoyo. A ver, le está fallando ese pie izquierdo, ¿eh? Le está fallando. Venga, vamos, arriba. ¡Ah, no! ¡Vuelve a acceder! Busca instintivamente con la mano izquierda a la nevera como apoyo, compañero, ¿ves? Pero no suelta la cerveza, ¿eh? ¡No suelta la cerveza en ningún momento! ¡Es un campeón! ¡No suelta la cerveza! ¡Venga, arriba! ¡No vuelve a caer! Atención, tenemos ya al árbitro en el otro pasillo. Va a dar su visto bueno a la jugada. De momento no hay penalti. No hay... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este hombre... ¡Venga! ...persiste. Es como las primeras imágenes que vieron los europeos cuando encontraron al primer ornitorrinco. Atención, que tiene unos abdominales de hierro, ¿eh? Está en todo momento. Están acumulando... Salen el entrenador, el ayudante y el auxiliar de campo. Parece que va a salir del local. No mantiene la vertical. Está a punto de salir, compañero, está a punto de salir. Está encarando ya la salida del estadio. Ha entrado en boxeos ni una sola vez. Atención. Venga, va a salir, va a salir. Tiene la puerta, tiene la puerta. La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. ¡No, no, 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 no ha caído! ¡No! ¡Se le va a penalti! Final del partido.